¿Tsunami viene del japonés? Chu significa puerto y Nami hola. Y es posible que nunca llegues a presenciar uno con tus propios ojos, o al menos eso espero, pero quizá te preguntes hasta dónde pueden llegar. Empezaremos con algunos que, aunque no fueron ni de lejos los más grandes de la historia, sí destacaron por algo. El de 2011 en Japón y el del 2004 en el Océano Índico. El tsunami japonés vino precedido por el cuarto terremoto más potente desde que se tienen registros en 1900. El terremoto desencadenó potentes olas de tsunami que pudieron alcanzar alturas de hasta 40 metros y medio, velocidades de 800 kilómetros por hora y que se metieron hasta 10 kilómetros tierra adentro. Para que te hagas una idea, la altura máxima del tsunami equivale a un edificio de 13 pisos. Su velocidad fue cercana a la de un avión comercial en pleno vuelo y en cuanto a la longitud, con esos 10 kilómetros le bastaría el tsunami para cubrir entera a toda Barcelona y aún le sobrarían 3 kilómetros más. La nevada que acompañó al tsunami y la gélida temperatura de 0 grados dificultaron las labores de rescate, siendo el número total de víctimas de unas 20.000 personas. Pero lo que destacó este tsunami no fue en el número de fallecidos, sino en lo económico, ya que fue el más costoso de la historia. Aunque el terremoto y el tsunami por sí solos causaron enormes daños, fue el colapso de la central nuclear lo que disparó los costes de manera descomunal, ascendiendo a más de 300.000 millones de dólares. Lo que lo convierte en la catástrofe natural más cara de la historia. Y en la segunda catástrofe más cara de la historia solo por detrás de Chernóbil. Para comparar, esta cifra equivale a todo el PIB de Finlandia entero. Y el tsunami de 2004, en el Océano Índico, fue el más devastador en cuanto a vidas humanas se refiere, con unas 228.000 personas, muy lejos de cualquier otro tsunami en la historia de la humanidad. Esta catástrofe fue originada por el tercer terremoto más potente registrado en el mundo desde que se tienen registros, el cual provocó la ruptura de falla más extensa jamás vista, con una longitud de unos 1.300 kilómetros. O lo que es lo mismo, la distancia entre España y Polonia. Además, el movimiento de la falla se prolongó durante 10 minutos continuos, algo totalmente inaudito. Y el impacto del terremoto fue tal que hizo vibrar el planeta entero hasta un centímetro, lo que demuestra la brutalidad de la energía liberada. El tsunami llegó a tener olas que alcanzaron los 30 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 10 pisos, y llegó a adentrarse unos 2 kilómetros de distancia. La energía liberada del tsunami fue equivalente a unos 5 megatones de TNT, que para que te hagas una idea, es más del doble de la energía de todas las explosiones que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las dos bombas atómicas. Pero estos dos ejemplos tan devastadores son tan solo de tsunamis normales. Después están los megatsunamis. A diferencia de los tsunamis normales, que se producen debido a la actividad tectónica submarina, los megatsunamis se producen cuando una gran cantidad de material cae repentinamente en el agua. Como por ejemplo, a través de un desprendimiento de tierras, el impacto de un meteorito o una erupción volcánica. En tiempos modernos, tenemos ejemplos devastadores, como la erupción del Krakatoa en 1883 y el posterior megatsunami. Ubicado en Indonesia, la erupción de este volcán comenzó el 20 de mayo y alcanzó su punto culminante el 27 de agosto. La magnitud de la explosión fue tal que provocó un colapso masivo de más del 70% de la isla, lo que generó una caldera submarina y desencadenó un megatsunami devastador, con unas olas que alcanzaron alturas de hasta 42 metros. Para poner esto en perspectiva, una ola de 42 metros equivale a la altura de un edificio de 14 pisos. La potencia de las olas fue suficiente para arrasar completamente aldeas y asentamientos humanos, dejando desiertas grandes zonas de terreno. De hecho, algunas áreas nunca fueron repobladas y con el tiempo se convirtieron en un parque nacional debido a su resilvestración natural. Una de las imágenes más impactantes de la catástrofe fue el caso del barco de vapor Berow, que fue arrastrado más de un kilómetro y medio tierra adentro por la fuerza de las olas, causando la muerte de toda su tripulación. Además, la explosión del Krakatoa generó lo que se considera el sonido más fuerte registrado en la historia, audible a 4.800 kilómetros de distancia en la isla de Rodríguez, en el Océano Índico. El estruendo fue tan potente que la onda de presión recorrió el planeta tres veces. Además, las cenizas volcánicas expulsadas a la atmósfera alteraron el clima mundial durante años, provocando un descenso temporal de las temperaturas globales, con un total de víctimas atribuidas a la erupción y los megatsunamis de al menos 36.400 personas. Pero no todos los megatsunamis son por culpa de la naturaleza. A veces, los humanos tenemos ideas brillantes, como la de la presa de Bayon, en el norte de Italia. Su construcción fue finalizada en 1960, a pesar de las advertencias de expertos sobre la inestabilidad del Monte Toc, las cuales fueron ignoradas. Con 262 metros de altura, la presa se convirtió en la más alta del mundo. De hecho, incluso con la tecnología de hoy en día, tan solo hay nueve presas que se han llegado a construir más altas que la de Bayon. Y dentro del embalse, se podría contener hasta 168,7 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para llenar completamente unas 67.000 piscinas olímpicas, con un peso total de aproximadamente 168 millones de toneladas, equivalente al peso de más de 24 millones de elefantes. Evidentemente, si juntas un terreno inestable, un peso descomunal y unos pueblecitos a los pies de esa presa, las cosas pueden salir bastante mal. En 1959, se registraron pequeños deslizamientos de tierra y en 1960, una gran porción de tierra cayó al embalse. Sin embargo, las autoridades permitieron seguir usando el embalse, hasta que en 1963 ocurrió el desastre definitivo. El 9 de octubre, el deslizamiento de tierra colosal se desprendió de las laderas del Monte Toc y cayó al embalse de la presa Bayont, generando una ola de 250 metros de altura que sobrepasó la presa y arrasó varias aldeas a lo largo del Valle de Piave. Para comparar, la ola tuvo una altura de un rascacielos de 83 pisos, acabando con la vida de 2.000 personas y arrasando por completo con 5 pueblecitos que había ahí abajo. Pero en tiempos modernos, hay incluso un megatsunami de mayor tamaño al de Bayont. Ocurrió el 9 de julio de 1958, en la Bahía de Lituya, Alaska. Un lugar remoto y de difícil acceso. La Bahía de Lituya tiene una peculiar forma de T y está rodeada por altas montañas y glaciares, lo que lo convierte en un entorno propenso a eventos naturales extremos. Aquella noche, un terremoto con una magnitud 8 sacudió la zona, desencadenando un deslizamiento de tierra extremo. Cerca de 30 millones de metros cúbicos de roca y tierra se desprendieron de las laderas de la montaña y cayeron al estrecho fiordo a una velocidad increíble, generando un impacto que desplazó el agua con tal fuerza que se produjo una ola gigantesca de 524 metros de altura. Para que te hagas una idea de la magnitud, esta ola tenía una altura equiparable al rascacielos más alto de todo el hemisferio oeste del planeta, el One World Trade Center. La ola no solo recorrió toda la bahía, sino que también se elevó por las laderas arrancando millones de árboles y dejando el terreno completamente destrozado, hasta una altura de unos 200 metros, con daños que aún son visibles hoy en día. El megachunami acabó con la vida de 5 personas. Este evento fue el que dio lugar a la creación del término megachunami, diferenciándolo del resto de tsunamis comunes. Pero el tsunami más grande generado por un desprendimiento de tierras ocurrió hace aproximadamente un millón y medio de años, en Molokai, Hawaii. La mitad norte del volcán East Molokai colapsó de manera catastrófica, generando un megachunami que alcanzó alturas de hasta 610 metros cerca de su origen. Para ponerlo en perspectiva, es equiparable a la altura de dos torres Eiffel, una encima de la otra. Y aunque la ola fue perdiendo altura a lo largo del Pacífico, terminó alcanzando las costas de California y de México. Y el colapso del norte del volcán dejó a la isla los acantilados de mar más altos del mundo. Si has estado en Cliffs of Moher, en Irlanda, y te dio vértigo sus 214 metros, mejor no visites los acantilados de Molokai, ya que estamos hablando de más de 900 metros de altura, que se fueron así tal cual de un día para otro. Y en cuanto a megachunamis, provocados por un meteorito, quizás nuestros amigos chilenos recuerden el que fue provocado por el impacto del Tannin. Hace dos millones y medio de años, un asteroide de entre 1 y 4 kilómetros de diámetro chocó contra el Océano Pacífico, al sur de Chile, en una región donde el fondo marino tiene una profundidad de 4 a 5 kilómetros. El impacto fue tan violento que evaporó unos 150 kilómetros cúbicos de agua y desplazó el agua de alrededor con tal fuerza que generó un megachunami con olas de más de 200 metros de altura. Estas olas arrasaron la costa del sur de Chile y la península antártica, dejando un rastro de destrucción en las costas del Pacífico. Para que te hagas una idea de la cantidad de agua evaporada, podríamos llenar unas 60 millones de piscinas olímpicas. Pero este ejemplo no es nada comparado con el mayor megachunami de la historia de nuestro planeta. Hace 66 millones de años, un asteroide colosal impactó en la península de Yucatán, en México, y es el que está vinculado a la extinción de los dinosaurios, que además desencadenó un megachunami bestial, alcanzando más de un kilómetro y medio de altura en el Golfo de México, lo suficiente como para sumergir por completo montañas enteras, o casi casi el tamaño de dos Burj Khalifa apilados. Pero, por suerte, el asteroide impactó con aguas poco profundas. Si el impacto hubiese ocurrido en aguas más profundas, las olas podrían haber llegado a alcanzar una altura de 4,6 kilómetros. Lo que significa que si estás en Europa, tan solo te podrías salvar si estuvieses en los picos de estas tres montañas, y nada más. El resto quedaría todo totalmente arrasado. América y Asia lo tendrían bastante mejor para refugiarse, con muchísimos puntos a salvo, sobre todo en los Andes y en el Himalaya. Oceanía no tiene ningún lugar que supere los 4.600 metros de altura, y en África tan solo se podrían resguardar en puntos de Uganda, Kenia, Tanzania y el Congo. Quizás, después de ver todo esto, tú ahora te preguntes, ¿pero podría ocurrir hoy en día algún megatsunami? Los científicos han identificado varios escenarios posibles que podrían desencadenar un evento de esta magnitud, como en la Colombia Británica, Hawái o en Noruega. Pero uno de los candidatos más preocupantes está precisamente en La Palma, en las Islas Canarias. Si una parte del volcán Cumbre Vieja colapsara y se desplomase al océano, como algunas simulaciones sugieren, podría generar un megatsunami que viajaría a través del Atlántico. Se estima que las olas podrían alcanzar un kilómetro de altura en la isla, y después de recorrerse todo el Atlántico, golpearía las costas de América con una altura de 50 metros, lo cual causaría destrozos descomunales. De momento, este evento parece prácticamente imposible de que ocurra en los próximos 10.000 años. Pero, ¿y si un megatsunami golpease la costa de América?